4. De verdad que Sergio Ramos juega de central, pero si alguno me dice a mí que Sergio Ramos es el delantero centro del equipo español, nadie lo podría negar. ¡Qué calidad! ¿Qué cosas hace Sergio Ramos con la pelota? ¿Qué clase? ¿Qué técnica? ¿Qué talento acumula el de camas? Fuerza, clase, talento y juego. Pero claro, cuando esto lo hace Sergio Ramos, los que están viéndole dirán, oye, ¿y por qué no lo hago yo también? Estuvo así toda la tarde. Por ejemplo, mira Cristiano Ronaldo. ¿Quieres ver a Cristiano Ronaldo? A ver, a ver, ahí está, ahí está. Cristiano tampoco se queda corto, ¿no, Manu? Mira la carita de Ancelotti, como le mira diciendo, jo, eso yo no lo hacía de jugador, ¿eh? A ver, Ancelotti lo que mira es que este es el mejor. Ancelotti daba dos y con problemas, para eso tenía ya a Van Basten, a Gullit, a Rijkaard y compañía. Pero quiero que veas otra imagen que yo creo que te va a gustar.